A mí en realidad uno de los mejores proyectos con diferencias inclusive entre las reinas cuando tuvimos oportunidad de entrevistarlas es este proyecto de Guaymallén que abre un camino más que interesante. La posibilidad de que las reinas tengan una capacitación que se las instruya en materia de vendimia y en otros temas también porque quienes van a ser los responsables de dar toda esta capacitación en el departamento de Guaymallén específicamente va a ser la dirección de educación de ese departamento la dirección para ser exacto es educación y deporte ellos van a ser los responsables de capacitar a las chicas van a tener que rendir, es excluyente el examen y a partir de este examen van a poder ser participantes para reinas distritales o no recién allí van a poder acceder a la corona de su distrito y obviamente ya van a estar perfectamente capacitadas para ser representantes de su departamento esto ya quedó ayer definitivamente aprobado por el consejo deliberante del departamento de Guaymallén el ejecutivo ahora va a implementarlo ya queda muy poco tiempo para que las chicas se vayan inscribiendo y puedan empezar a rendir estos exámenes y se sabe justamente de que temas van a abordar si, es como, hay varios temas ah, cultura general es cultura general y de acuerdo a la edad de la participante por ejemplo no, no hay edades no, por eso, pero no es lo mismo eso quedó abierto también, es parte de lo que se aprobó ayer en la ley que no hay distinción de género pero lo hablamos con respecto a la diferencia con la embajadora estudiantil de Mendoza no, eso sigue siendo reina de acuerdo a en este caso sí, 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 lo que te quiero decir es que en ese caso de la embajadora estudiantil las preguntas que se le hacen tienen que ver y está acorde a la edad de la participante claro, en este caso es una estudiante secundaria claro cuando se habla de la reina de los estudiantes sí, pero no es lo mismo una chica de 14 años que una chica de 17 exacto ahora, con esta amplitud de edades para ser parte de la vendimia cuando le hagan este examen no es lo mismo alguien que acaba de salir del colegio a una chica de 30 años claramente, porque puede haber ido a la secundaria por eso en realidad no, digamos lo que se va a dar en esto no es matemática, no es abogacía no es medicina es cultura general tiene que ver con vendimia tiene que ver con Mendoza tiene que ver con el departamento de Guaymallén ¿sí? hay chicas esta capacitación de alguna manera es para nivelar eso y bueno, y que después cada una rinda el examen entonces a ver, yo creo que la mayoría de la gente que vive en Guaymallén si le decís, nombrame tres distritos no te lo saben nombrar